Dios se merece algo especial, hermano. Sí, amén, amén. Él ha dado todo por nosotros. Amén, amén. Dios todo y sigue dando su amor por nosotros. Amén, amén. Y a veces hablo por mí. Lo que yo le doy es entre poquitos. Yo he sido tan grandemente bendecido, hermano. Amén. Siempre que esté explicado aquí, yo creo que aquí en la congregación no hay ni un hermano que sea tan bendecido como yo. Y si cada uno dijera lo mismo, el agradecimiento por Dios no nos faltara aquí, hermano. Amén. No nos faltara. Que es una de las cosas que más le agrada a Dios, que es el agradecimiento. Y en su palabra dice que desde que entremos por ahí, por esa puerta, nosotros le debemos entrar con acción de gracias. Que nuestro rostro impacta a los demás, de gozo, de alegría, de agradecimiento. Porque hoy día a mí, Dios me ha ayudado muchísimo, hermano. Amén. Hoy día ha sido un día bien, bien difícil. La situación está bien dura afuera, hermano, en el mundo. Hay tantas cosas. Para nosotros, para nosotros, que somos docentes, las compañeras, mis hermanos, que desempeñan esta noble misión, de educar a los demás. Ser maestro ahorita es bien difícil. Es bien peligroso. Tengo una compañera que está pasando una situación difícil por denuncias. Porque los padres, no todos, con uno que sea dañan todas las cosas, son muy tolerantes. Y cualquier situación van y denuncian. Y el maestro no tiene cómo defenderse. Entonces, de todas esas cosas, hasta hoy día Dios me ha ligado a mí. Oh, gracias, Señor. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? Ya van a cortarnos. Sí, desde 6 y 20, 6 y 40, cuando salgo de la casa, con un vehículo, como veo a la gente, como va tan, tan desesperada. Quitando, rebasando, veo choques, veo personas que, que, que se salvan de ser atropelladas. O sea, es un trajín, es un trajín inmenso, pues. Y nosotros estamos ahí, en ese mundo estamos nosotros. Porque tenemos que trabajar en este camino, centrar a la familia. Y de ahí Dios nos vibra todos los días, hermano. Por eso, yo me dijo a mi pastor, cuando hay esta gracia, que dice, hermano, alguien estaba allí, por esa persona no pasé yo, porque si no me hice arrollado a toda la familia. Gracias, Señor. Y eso pasa, a mí me ha pasado muchas veces, pero yo me he quedado corto allí y no agradecido, hermano. Dios sí me ha hablado con todas palabras, con los testimonios de los hermanos de esta noche. Porque acá, señor. Y, y hace rato, yo he tomado una decisión con mi esposa porque, porque los dos, los dos estamos llevándolos del rumbo del hogar. Y, de ahí, de ahí, evacuando situaciones de trabajo, hermano. Hoy en día estamos desarrollando una nueva actividad que la hemos retomado, la montaña que tiene, con la finalidad de darle un mejor tiempo para mi Dios. Amén. Amén. Dios merece un tiempo de calidad, hermano. Amén. Dios me lo dice a mí. Y yo tengo que dar un tiempo de calidad para Dios. Amén. 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 Sí le invito a la congregación que se ponga de pie. Y vamos a abrir el libro de Lucas. Amén. Amén. Y yo tengo que decirle, le voy a pedir a mis hermanos, ese, ese rostro, lo cambiemos. Pero no, no forcemos, porque cuando uno viene y da un testimonio, da gracias a Dios, se nota en el rostro. Hoy día, precisamente en alguna de mis compañeras que le hago el transporte, veníamos de un seminario, y estábamos almorzando y nos llaman allí, que ya era hora porque los niños estaban llegando, que teníamos que estar allí. Y nuestra jefa, la directora, estaba molesta porque no llegamos, no estábamos almorzando. Y ella, ¿sabes, no? Se enclorizó y se puso muy molesta. Y le dice, es que ya no puedo, ya no, ya mi rostro, no, no puedo ocultar la enojo que llevo. Porque venimos de dar un tiempo que no, está fuera de nuestra jornada laboral. Y me están diciendo que lleguemos hasta aquí, traguemos y volvemos enseguida. Y ella decía que no podía evitar el enojo. O sea, ella, aunque se sonreía, pero, o sea, lo rando de la cara se notaba. ¿Ya? Y sí le pido, hermanos, que imagínense, yo ya todo el día, con estudiantes, padres, autoridades, esos rostros amargados que andan. Yo no quiero ver los mismos de ustedes con esos rostros amargados, sino de felicidad y contentamiento. Estamos de pie, estamos con vida, hermanos, y podemos morar. Hoy día podemos morar. Yo puedo decir que hoy día es un día de salvación para mí. Lucas 17, vamos a leerlo alternadamente, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Yo leo y vamos alternadamente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una nochea, les hallaron al encuentro diez hombres lejosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los dio en el ritmo, y buscados a los sacerdotes, lo que aconteció en mi destina, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y es que creas a mi hermano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien contiese, y siente gloria a Dios, si no es el descanso de Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, hermano. Amén. Y tu palabra también, Señor, sea de aliento, Padre, para mi alma, para todo este pueblo, Señor. Que sea de gran aliento, Señor, para que en nosotros no falte palabra de agradecimiento, Padre. En ningún momento, Señor. Hay miles y miles de cosas que nos suceden a diario, Padre. Y tu pueblo a veces nos es agradecido, Padre. Yo no he sido agradecido a veces, Padre. Señor, tú me exhortas en esta noche a través de esta palabra, Padre. De que yo debo de ser agradecido, Padre amado. Señor, porque usted cada día, cada momento nos salva, Padre, de cualquier otra situación, Padre. De peligro que vemos y de peligro que no vemos, Señor. De que haya estado allí en su mano contra nosotros, Padre. Gracias, gracias. Gracias por todo esto. Gracias, Padre. Que lo te pido de esta noche en esta palabra, Señor, sea de impacto para este pueblo, Padre. Te lo pido y te lo suplico. En el nombre glorioso de tu llamado a su hijo, Padre amado. Amén. Hermano, mucha gente anda allá afuera buscando un milagro. E incluso aquí dentro de su pueblo andan buscando un milagro. Amén. Si no es malo, hermano. Pero Dios quiere más que un milagro hacer en nosotros. Dios quiere más que un milagro hacer en nosotros. Porque si ustedes estamos leyendo aquí, este hombre, este samaritano, este extranjero, porque así le trata. Ahora, aquí hay muchas lecciones, hermano, con esta palabra. Porque si está hablando de un extranjero, en esa región donde había, estaba el pueblo de Dios, hermano. Que era el que mandaba Jesús allí. Amén. Si. Había en escribio, había pariseos, que sabían mucho de la ley. Y había el pueblo hebreo también. El pueblo que conocía de Dios. Y estos diez, 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 estas diez personas fueron en busca de un milagro. Y Dios se los concedió, hermano. Amén. Y nosotros, en un determinado momento, hemos ido en busca de milagros. Amén. Pero Dios ha demandado en nosotros más que un milagro. ¿Sí? Ha habido milagros físicos y milagros espirituales. Amén. Dios hizo un milagro en mí. Amén. ¿Sí? De esa persona mal hablada que... Amén. Resiliosa. Mentirosa. Amén. ¿Sí? Dios me rescató de allí. Y eso es un milagro. Amén. Y eso es un milagro. Amén. En que sus amigos, en que mis amigos, desde antes, me decían, ya ahí no los perdimos. Es verdad, me perdieron. Amén. Yo ya no estaba agradable con ellos, adultos, porque ellos seguían sus malas costumbres de vivir en borracheras, en cosas que a Dios no les agradan, hermano. Entonces, tuve que tomar la decisión por el bien de mi alma. Amén. Amén. Y a Jaime nos contamos en a los perdidos. Amén. El diablo me perdió, pero me ganó Dios. Amén. 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 Entonces, Dios anda en busca de nosotros en más que un milagro. Me hizo ese milagro, pero yo no debo quedarme allí. Hermano, mi hermano Antonio, Dios le hizo un milagro a usted en su vida. Amén. Pero usted no se quedó con ese milagro. Usted fue en busca de más. Amén. Y sigue buscando más para mi Señor. Amén. Amén. De los diez que Dios le hizo el milagro de sanarlo, solamente uno puede agradecer. Amén. Y a entender por lógica espiritual de que éramos extranjeros, que no era del pueblo de Dios. Y esta es una gran lección para nosotros. Amén. Hay muchas personas de afuera que saben que son hasta más agradecidos que nosotros que conocemos en el Dios. Pero este hombre, no solamente estaba en busca de ese milagro, él dijo, yo quiero más de Jesús, yo voy a darle gracias. ¿Y qué le dijo Jesús? Dete, tu fe te has salvado. Amén. Amén. No le digo sanado, salvado. ¿Qué quiere decir? Que fue sanado también en su corazón. Señor. Eso quiere decir eso. Que fue sanado en su corazón. Muchos de nosotros buscamos milagros y una vez que Dios nos concede, nos olvidamos. Y somos malagradecidos. Sí. Amén. Muchos de suficientes para darle y darle gracias todos los días. Amén. Amén. Que no debemos ser cansosos. Seremos cansosos para el diablo, para Dios no. Amén. Y el hermano, quizás, hasta yo en algún momento dado digo, ay, el hermano tanto que... Eso no ha sido el Espíritu de Dios, ha sido el diablo que estaba ahí inquietándome para que me moleste. Porque yo debo de gozarte cuando un hermano se levante y da gracias a Dios. Amén. Todo su pueblo debe de gozarse. Amén. Amén. No le hubiese interesado. Él dijo, ¿y dónde están los otros? ¿Y dónde están? Por ahí yo llegué cuando tenía el trabajo. Escuché a dos o tres hermanos. ¿Cuántos hermanos estamos obligados a esto? Muchos. Siquiera unos cuarenta. ¿Habrán dado diez gracias a Dios? Amén. Y a un de los jóvenes. Gracias por su palabra. Estos jóvenes hablan por mis hijos. Yo siempre los estoy... Amén. Inculcando. Inculcando. Amén. Y creo que la maestra del Código Comunical también está inculcando. Pero no pueden abrir la boca para decirle, gracias Señor. No, Señor. Amén. 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 Mi alma te alaba, Señor. Y a Dios. Amén. Te doy gracias por este mundo de hoy. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 que el hermano me mandó a vivir ya en la tarde estaba buscando Señor oh mi Dios oh Señor se incluye a tu presencia Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor Señor nosotros debemos ser personas de impacto hermanos que impactemos allá afuera en todo no solamente en lo secular en lo espiritual también que la gente nos siga sin hablar interior y exterior siempre me acuerdo yo que una vez una pareja andaba buscando una iglesia siempre me acuerdo y vio la hermana que iba con su familia a la congregación y yo digo ellos le dijeron por la forma de vestir por su exterior eso es importante hermanos y la siguieron y llegaron a la congregación no se pero siempre me acuerdo de eso hoy día me encontré en el seminario también con una gran amiga es compañera y me dijo yo le he estado llamando pero no tiene llamada ella tuvo un serio problema con el esposo ella me contó cuando trabajábamos que vean su esposo que tenía un gran accidente en una moto y que prácticamente cuando estuvo el accidente prácticamente estaban separados separados ya estaban buscando abogados para divorciarse y sucedió el accidente y eso le sirvió para unirse nuevamente en ese entonces yo trabajaba en las piñas bueno el señor el esposo le dejó la moto se compró una furgoneta y trabajaba en la furgoneta hace unos cuatro meses hubo un accidente terrible nuevamente en la furgoneta y ellos estaban divorciados ya otra vez o sea volvieron situaciones en el hogar y se divorciaron pero estaban en la misma casa todavía porque tienen no sé y no hay un apólogo que estaban allí ahora por el accidente y pronto conversando me dice ella me dice hay mito la historia se repitió la historia se repitió Dios no sé Dios no quiere que nosotros nos separemos y yo lo estaba llamando y dice porque quiero conversar con usted yo le llamaba como no me imaginaba porque una vez yo conversé con ella y sobre la situación que tenía con otra compañera y le dijo unos consejos y le agradó y lo puso en cálpica y le sirvía y siempre he notado con mi esposa porque es amiga de la familia mi hermano de él lo hace cuando ella estuvo visitándome ellos llegaron allí a visitarme y estamos por visitarnos pero por cuestiones de trabajo hermano de tiempo que yo estoy hablando aquí que hay armas hay armas afuera hermano hay armas que nos están esperando a nosotros hermano hay parejas que se están se están divorciando cada día se casan diez y al otro el otro día se divorcian nueve hay hogares disfuncionales en la escuela pero uno que es maestro hermano en cualquier cantidad niños que están a la deriva y por cuestiones de su padre separado a veces uno lleva ni diez sentados para tomarse una guita ahí en la escuela pero no tiene ni como comprarse un cuaderno esa gente nos están esperando a nosotros lo digo por mil trabajos trabajos pero yo he tomado no de esta noche hermano ya mi esposa se está esforzando en algo los dos para evacuar situaciones porque el trabajo no es todo hermano hay que hay que organizarnos y manejar bien la economía es cierto es cierto que yo le dije a Dios cuando empecé a trabajar hace dos años y así de la curva ayúdame Señor a salir de estas situaciones que yo mismo me he metido y gracias a Dios yo he salido hermano entonces es hora que que pinta de dar algo para tener un mejor tiempo para mi Señor agradecimiento por lo que ha hecho y casi por mi hermano amén entonces nosotros debemos de ser seres humanos de impacto que impactemos allá afuera que la gente nos siga por nuestro testimonio y también pero también debemos en el momento oportuno prudentemente sabiamente con la dirección de Dios pedir ayuda a Dios para hablar para hablar porque con solo dar gracias tampoco no sacamos nada Dios le agrada le damos gracias pero esa gracia debe ir acompañada de acción esa gracia debe ir acompañada de acción ahí le agrada a Dios amén amén y donde están los otros nueve y donde están los otros hermanos que no agradecieron de acción no sé si habla del Señor ya pero siempre hay una razón para agradecer mucha gente está buscando un milagro pero no gustan al Señor repito hermanos mucha gente está buscando milagros pero no gustan al Señor nosotros hemos recibido milagros simulares y espirituales de distintas formas gloria a Dios por lo que estamos o siguen o seguimos estamos buscando a Dios fervientemente amén y que queremos mejorar por el bien de nuestra alma por el bien de nuestra familia andamos en busca de mejorar no debemos quedarnos estancados allí con esto con esta situación de que están las leyes hermanos nosotros docentes y yo le estoy invitando a mi compañera a todas si no me quedo callado le digo que esto va a tener otra opción porque esto cualquier rato una denuncia dos meses sin trabajo sin sueldo viene el proceso y a los unos de quién nos defienden nos acusan los padres los estudiantes y hasta el director mismo a veces y no no tenemos quién nos defiende ya yo no estoy diciendo de nada de todas esas cosas aunque nada nada por mal a la fe una estudiante me dice el profesor me puso la mano y me promoció suficiente para afuera y yo no tengo basta la palabra de ese estudiante o de la madre para hundirlo a la persona no hay abogados que no hay nadie ni nadie para nosotros no hay nadie entonces hay que estar listos pero con otras situaciones